Hola, yo soy Cristalina de Colombia y me siento super feliz de estar aquí en Camus Pari Brasil. Ha sido maravilloso, las personas son increíbles, conoces de todo un poco y en realidad vale la pena venir. Es muy, pero muy interesante. Hay cosas, muchísimas cosas, tienes de dónde elegir, robótica, astronomía, software libre, áreas definitivamente que son interesantísimas.